Chicos, yo soy Jasmín y tengo 6 añitos y quiero conocer a mi papá que se llama Fabián López y vive en Mendoza. Bueno, ella es mi sobrina Jasmín, ella me pidió que ayudara en la búsqueda de su papá que como ella dijo se llama Fabián Alejandro López. Sabemos de que es de Luján, Mendoza, son los datos que tenemos. Él estuvo relacionado con mi hermana, mi hermana trabajaba en una panadería en Pico Truncado que se llama Las Delicias de Claudio. Este hombre tendrá más o menos unos 50 años y teníamos el dato de que estuvo trabajando en ese tiempo, Jasmín tiene 6 años en la empresa Timex. Bueno, lo que más quería era por ahí poder llegar a la gente y de que nos ayude. ¿No es cierto Jasmín? Bueno, es que ella quiere conocer a su papá. Entonces, por ahí sería un medio, si la gente puede compartir el video, o si alguien sabe algo de él, que nos pueda informar. Muchas gracias. Bueno, espero que me ayuden. Un beso grande. Chao.